Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento que estén viendo este video, ¿bien? Ok, en este video lo que venía a hablarles era de esto que está viendo ustedes de arriba, que es respuesta a el virus es el capital, ¿bien? Esto es un grafiti que me encontré hoy, uno por la calle, y bueno, quería comentarles un poquito acerca de ese bendito grafiti, ¿bien? Vamos a hacer una dinámica de, en principio voy a tratar de hacer una explicación de por qué ese concepto está mal, o sea, este grafiti está mal, ¿bien? Vamos a explicar, partiendo, vamos a partir de la base de que, primero que nada, quiero entender que cuando puso este, este, cuando hizo este, la persona que hizo este grafiti, se estaba refiriendo al capitalismo y no al capital, ¿bien? Porque cualquiera que conozca el término capital sabe a qué se refiere, no solamente, o sea, cuando estamos hablando de capital podemos hablar de capital humano, de capital, en este caso de esto, esto puede ser un capital, ¿bien? Una herramienta puede ser un capital, o podemos estar hablando del propio dinero, ¿bien? O sea, una persona puede tener un capital en herramientas, en muebles, o incluso lo que se conoce como capital humano también, que es la parte de las personas que trabajan para ello, ¿bien? Entonces, yo quiero entender que esta persona se refiere al capitalismo, ¿bien? Ahora, y esta particularmente se refiere, en este caso, el grafiti se refiere a que el coronavirus no es el virus, no, o sea, no es la pandemia, sino que la pandemia, en este caso, es el virus, es el capitalismo, ¿bien? Y vamos a explicar por qué esto en sí mismo está mal, estaría, es un error de concepto, ¿bien? Esto, si me dijeras que se hizo en un país de derecha, o en un país que históricamente, donde históricamente ha gobernado, ha gobernado, ya le digo, había gobiernos de derecha, ¿bien? O países donde exista, básicamente, el capitalismo, te lo entendería. Pero estamos hablando de que esto lo vi en Uruguay, ¿bien? Y en Uruguay hay muchas cosas, pero el capitalismo es una cosa que no abunda mucho, ¿bien? Empecemos explicando que el capitalismo es el libre intercambio, ¿bien? De bienes y servicios entre pares, ¿bien? Entre tú y yo, ¿bien? Eso es el capitalismo, ¿bien? Y si se fijan, dije, libre intercambio. Y en ningún momento, en ningún momento de la ecuación introduje al Estado, ¿bien? Por lo tanto, empezamos explicando que aquí en Uruguay no tenemos mucho capitalismo que digamos. Para empezar, tenemos muchos monopolios, ¿bien? El monopolio no es libre comercio, ¿bien? O sea, donde hay monopolios no hay libre comercio. Y más cuando es un monopolio impuesto por el Estado, ¿bien? Ahí podemos mostrar, por ejemplo, de luz, ¿bien? Tanto teléfonos como internet, ¿bien? Internet, en este caso, tanto por cobre o como por fibra óptica, ¿bien? Y en este caso, lo que sería combustibles, ¿bien? Lo que es la matriz energética, a día de hoy, obviamente, toda es monopólica, ¿bien? Ya diga, en este caso, lo que es la electricidad, pero también lo que es gas y lo que es derivado, o sea, lo que son derivados del petróleo, que serían gas, gasoil, gasoil y nafta, ¿bien? Eso es un monopolio. Y también donde teníamos, en este caso, donde también podríamos decir que, en cierta forma, no hay libertad, es en los lugares donde están, en las partes que están subvencionadas, ¿bien? En este caso, por ejemplo, el transporte público está subvencionado, ¿bien? Tanto los ómnibus como los taxis están subvencionados, ¿bien? Y en este caso también, muchas veces también está subvencionado el propio gasoil para el transporte, ¿bien? Entonces, ahí no hay un intercambio, un libre intercambio, porque hay intervención del Estado, ¿bien? Tanto en principio por el monopolio, ¿bien? En principio por el monopolio, por el hecho de que yo no puedo elegir otra cosa, yo sí quiero comprar electricidad, le tengo que comprar a UTE, sí o sí, ¿bien? Eh, puedo tener una, un, puedo tener, a día de hoy, podría tener yo mi propio molino generador, sí, pero igualmente, el excedente se lo tengo que vender a UTE, igualmente lo tengo que conectar a UTE, o sea, sigue siendo un monopolio. Bien, quiero comprar internet, ¿bien? Eh, por cable, en este caso ya sea fibra óptica, o sea, por, por el formato viejo, por el SL, y le tengo que comprar al Estado, ¿bien? Es un monopolio. Y si quiero comprar nafta, o si quiero, en este caso, quiero comprar nafta, o si quiero comprar, eh, si quiero comprar nafta o quiero comprar gasoil, o quiero comprar gas, ¿bien? Gas envasado, le tengo que comprar al Estado, ¿bien? Y aquí tenemos que explicar una cosa, aquí hay que explicar una cosa. Usted me va a decir, hay tres o cuatro empresas, como sea Megal, como sería Ancap, como sería Río Gas, ¿bien? Que venden, que venden, eh, que venden gas. Sí, pero todas venden el mismo gas. Todas las empresas en gas envasan el gas de Ancap, ¿bien? No es que son diferentes productos, no, lo único que le cambia es, o sea, en este caso, te están dando un servicio y un producto, porque el producto siempre es el mismo, ¿bien? Vos compras, el gas que vos compras en Megal, compras en Río Gas, o compras en Ancap, es el mismo. Lo produce la refinería de Ancap, lo produce Ancap en este caso, ¿bien? Los otros son agentes de ventas, ¿bien? Lo mismo podríamos hablar de Internet. En Internet tú tenés Antel y tenés Netgear. ¿Bien? Después podemos hablar de también, podríamos hablar de Dedicado, pero Dedicado es diferente. Dedicado no es, no compite en sí mismo, o compite sí, pero indirectamente con Antel, porque es por antena, es un sistema satelital. No es lo mismo, ¿bien? A día de hoy tenés a Claro, tenés a Movistar, y tenés a, e incluso también a Antel, ¿bien? Que tienen 3G, 4G, o lo que sería banda ancha móvil, ¿bien? Pero igualmente, lo que tiene que ver con telefonía fija, y lo que tiene que ver con Internet por cable, o sea, en este caso, que no sea en el ámbrico, sino que sea cableado, el monoporero tiene Antel, ¿bien? Por lo tanto, estamos hablando de que en este país, si hay algo que no hay, es capitalismo, ¿bien? Después, obviamente, después tenés algunas zonas francas y cosas por el estilo, que podrías entrar en el concepto de capitalismo, dentro de todo, pero tenemos mucha regulación a nivel estatal, ¿bien? Entonces, capitalismo como tal, aquí en Uruguay, no es que haya mucho tampoco, no es que haya mucho tampoco, bien, al contrario, estamos en Uruguay, históricamente, desde los últimos 100 años, 200 años, es, pero pongamos, si nos últimos 100 años, somos, básicamente somos socialdemócratas, ¿bien? Es socialismo light, ¿bien? Es socialismo al estilo de, al estilo americano, digamos el caso, que es una izquierda moderada, que se llama, que se llama como izquierda moderada, ¿bien? Y en este caso es como keynesianismo, ¿bien? No se rige por el socialismo o por las reglas de la ideología comunista o del socialismo como tal, pero tiene, es una, por lo menos desde el punto de vista económico, es keynesiana, o sea, es política keynesiana, ¿bien? Incluso a día de hoy, por más que a muchos les pese, ¿bien? Que tenemos un gobierno de alianza, una alianza de varios partidos, ¿bien? Alianza multicolor, ¿bien? Partido multicolor, ¿bien? Que tenemos un presidente que es libertario, es liberal libertario, pero aún así tenemos a una, a una ministra de economía que es keynesiana, y el keynesianismo, ya digo, es una izquierda moderada, básicamente. Entonces, aún así, aún estando un gobierno que en teoría todo el mundo le va a llamar que es de derecha, que son liberales, es un liberal, hay detalles que tenés también dentro de esta alianza, tenés a otros partidos que son, tienen más una tendencia a ser izquierda, y el presidente tiene su sector que es mayormente liberal libertario, o en este caso algunos son de derecha, pero no es, esto no es un gobierno totalmente de derecha, ¿bien? Al contrario, tiene muchas cosas que están haciendo, hay unas cosas que están haciendo que son liberales, ¿bien? Como algunas cosas que están en la ley de urgente comunicación, que son liberales, podemos considerarlo liberales, pero hay muchas cosas, lo que tiene que ver con la parte económica, ¿bien? En la parte económica hay muchas cosas que se está haciendo todavía que es keynesiana. Son conceptos keynesianos y ideas keynesianas porque la propia ministra de Economía es keynesiana, y lo ha reconocido, en muchos momentos lo ha reconocido, que su ídolo máximo o la figura de la que ella sigue es Keynes. Keynes es una izquierda moderada, ¿bien? Son ideologías de izquierda moderada, ¿bien? Lo que se conoce como socialdemocracia, ¿bien? No es una izquierda tan extrema, sino que es una izquierda moderada, una izquierda con tendencias al centro, pero sigue siendo izquierda, ¿bien? Entonces, en este contexto, en este país, no puedes hablar de que el virus es el capitalismo. Realmente, el virus, aquí, si podríamos decir, es el socialismo. Porque mucho de lo malo, y tanto de lo bueno como de lo malo que tiene este país, es gracias a estos últimos años, estos últimos 100 años, ¿bien? En donde gobernaron tanto, en este caso hubo gobiernos colorados, por ejemplo, como el vallismo, los vallistas eran socialistas, ¿bien? Incluso Valle, Valle se autodenominaba el mismo, el primer socialista del Uruguay. Valle, el abuelo, del último Valle que murió hace poquito tiempo, ¿no? El abuelo. Valle de Ordóñez, ese hombre era socialista. Y en esa época, el vallismo, la parte, el núcleo más duro del Partido Colorado, que es el vallismo, ¿bien? A día de hoy, el núcleo más antiguo, el vallismo es de izquierda, es de izquierda moderada, es una izquierda, en este caso, una izquierda socialdemócrata, ¿bien? Entonces, que tú veas que en un país donde en los últimos 100 años lo que más ha habido es una izquierda moderada, ¿bien? Y donde tenés un control, tenés un estado que no es gigante, pero es un estado que controla muchos aspectos de la vida nuestra, ¿bien? Desde lo más sencillo, que es el transporte, ¿bien? En transporte tenés regulado tanto el charío, tenés que regular petróleo, ¿bien? O sea, en este caso, nafta, todo lo que sean los combustibles, tenés regulado mismo lo que tiene que ver con los propios medios de transporte. En este caso, tanto los medios colectivos, como en este caso, el charío, el transporte colectivo, y en este caso, los taxis, ¿bien? Bien, eso está regulado porque en este caso está subvencionado, incluso el precio del bolito está regulado, por lo tanto, también, ahí no hay mucho capitalismo, que digamos, ¿bien? Bien, entonces, que esta persona mía, que el virus es el capital, te lo entendería en un país, te lo entendería esto, esta idea te la tomaría como válida, en un país donde exista capitalismo. Aquí en Uruguay es como que, capitalismo mucho que no hay, mucho que no hay, porque si fuera realmente, en este caso, si fuera, si estuviéramos en un país donde hubiera un libre intercambio, ¿bien? En este caso, tendríamos que estar hablando de que, por ejemplo, los acuerdos, ¿bien? Los acuerdos con los países tendrían que ser entre las personas y no entre los gobiernos. Tendríamos que poder tener un TLC, un trato de libre comercio, con otros países, cuando no es así. No existen aquí en Uruguay, no están permitidos los tratos de libre comercio, ¿bien? Bien, siempre hay regulaciones de por medio, si yo quiero tomar algo de afuera, tengo que pagar impuestos, y si yo quiero mandar algo para afuera, tengo que pagar impuestos también. Y ahí es cuando, cuando yo pago un impuesto, estoy poniendo al Estado como intermediario de ese intercambio, ¿bien? Y eso no es capitalismo. Bien, entonces, que a estas personas le echen la culpa, algo que básicamente en Uruguay existe muy poco, relativamente no existe, Esto particularmente, esa idea me parece tonta, ¿bien? A mí particularmente me parece tonta. En tu caso, el virus en este caso, podríamos decir que es, no sé, no quiero meterme en este terreno aquí y decir cuál es el virus, pero bueno. En este caso, no podemos echarle culpa a algo que no existe, en este caso, o algo que no está, o sea, algo que no está tan representado, ¿bien? En este caso, en Uruguay, si hay algo que no hay, o que algo que brilla por su ausencia, es el capitalismo. Por lo tanto, no puede ser el culpable de nada, básicamente. Y ahora sí, nos vemos en el próximo, hasta luego, hasta luego.